Ahora, en Tiempo Presente, Economía. Recibimos al economista Pablo Moya, socio de la consulta OICOS. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Ayer se divulgó el último reporte del Comité de Estabilidad Financiera. ¿Qué es lo que indica? Bueno, en realidad fue un comunicado muy escueto, como se está acostumbrando el Banco Central, últimamente con sus comunicados o circulares. En realidad el comunicado lo que señala es que la economía en su conjunto sigue mostrando vulnerabilidades respecto al contexto externo, principalmente macroeconómico, aunque en lo que tiene que ver con el sistema financiero local, presenta algunas fortalezas. Como decía, un comunicado muy escueto, que aporta desde el punto de vista económico muy reducida información, es más que nada una opinión del Banco Central sobre cómo visualiza el contexto regional e internacional, con alguna puntualización en la mirada del Banco Central, cómo las vulnerabilidades están presentes por el lado de una correlación entre los precios internacionales y el crecimiento que se ha visualizado en los últimos tiempos en las principales economías. sin mencionarlas, está referenciando a Argentina y a Brasil, y que si bien las estabilidades o las mayores incertidumbres que se presentan para la economía nacional acrecentan esas interrogantes, en lo que tiene que ver concretamente con el sistema financiero, se presenta en un rango que lo define de estabilidad, con un moderado crecimiento de los créditos y un bajo endeudamiento de las familias y de las empresas, con una vulnerabilidad baja en lo que tiene que ver al riesgo de tipo de cambio. Riesgo de tipo de cambio vinculado a aquellas empresas o familias que atan su deuda en moneda extranjera cuando sus ingresos los perciben en moneda nacional. Eso es una definición del riesgo de tipo de cambio, que en opinión del Banco Central está acotado. Hay una parte de ese informe que señala que aumentó la morosidad levemente, pero que aumentó. Sí, en realidad la morosidad presenta algunas variaciones muy puntuales en lo que tiene que ver al comportamiento crediticio de los últimos años, nosotros hemos destacado una baja morosidad del sistema financiero. Es simplemente una mención, pero creemos que no debe visualizarse como un potencial riesgo en un contexto de ingresos crecientes de las familias y de las empresas, o mejor dicho, de las familias, no tanto de las empresas, en una situación de moderado crecimiento estimado para los próximos años. Está bien que un comunicado del Comité de Estabilidad Financiera haga mención al tema de morosidad, pero entendemos que no es una debilidad del sistema, sino simplemente una puntualización de una observación. Bien. Pablo, muchas gracias por el informe. Muy buen fin de semana. Igualmente para ti. Era el economista Pablo Moya, socio de la consultora OICOS.